La luz todavía entraba desde la ventana que daba a la avenida Heredia. Friedo se acodó en el mostrador, pidió algo a Jesús y mientras bebía, observó a los hombres monos que achispados ya comenzaban a realizar las primeras morisquetas del día. Bailaban, se corrían unos a otros para tirarse del pelo mientras reían. Luego miró dónde estaban los que de tanto beber se habían convertido en leones. Soberbios, dueños de sí mismos, bebían en enormes jarros y a cada trago rugían sentencias, rugían maldiciones. Nada los perturbaba, salvo la falta de líquido en sus gargueros. En la zona más oscura del bar, la última mutación conocida de bebedores. Los cerdos, el espectáculo más impresionante del bar. Apenas hablaban, su aspecto general causaba repulsión, puesto que algunos reposaban sobre sus propias heces. Friedo pensó que quizás, que quizás, la clave esté en las transiciones, en los enlaces, en el periodo de mutaciones. Se ha estudiado el espíritu de la bebida y las tipologías definidas de los hombres monos, de los hombres leones y de los cerdos. Pero poco y nada se ha observado el lince, el pato salvaje y la vicuña, que habitan en el tránsito del mono al león, ni tampoco se han puesto a observar el ocelote, el tapir, el narval, que en su extensión líquida suscriben en la metamorfosis del león al cerdo. Friedo siguió abriendo sus piezas en forma de abanico, y se dijo que además, entre el pato salvaje y la vicuña, promueve el ácaro y la libélula, y entre el ocelote y el tapir crepuscular, la foca y el reno a mediodía, y que a su vez, entre el ácaro y la libélula, asoma el mandril buscando hembra con la que aparearse, y el triceratop, herido de muerte en la planicie mesopotámica. Se sintió encaminarse a la verdad del misterio de los brebajes, esas sensaciones abismales de oscuros aciertos, de íntimas revelaciones que como flashes resplandecientes iluminan por unos segundos. Pero justo, justo entró Constantino y Saverio, el carpintero, y le pegaron el grito, como cada vez que entraban, medios empinados, a lo de Jesús, ¡Friedo, viejo, borracho! Y las impresiones del poeta, como suele suceder, cayeron al fondo del mar, como un bote, con una carga excesivas de armas para la guerra.